Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Mi nombre es Carmen Martínez, les doy la bienvenida a esta zona de entrevista. El día de hoy me acompaña el alcalde de San Francisco del Rincón, Antonio Marún González. ¿Cómo está, alcalde? Bienvenido. Hola, Carmen, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Oiga, alcalde, yo sé que uno de los temas económicos más importantes y representativos de San Francisco del Rincón es justamente el sombrero. Cuéntame un poquito de esta tradición económica del municipio. Pues más que nada comentarte, Carmen, esta tradición del sombrero de nuestra ciudad data de la fabricación del año del siglo XVIII. Entonces ahí actualmente la actividad principal del municipio era el tejer las mujeres el sombrero. Esta actividad se fue evolucionando día a día y ahora la gran mayoría se hace todavía de manera tradicional y otra parte ya también con maquinaria. Pero sigue siendo un ícono que identifica a nuestro municipio de San Francisco del Rincón. Claro, incluso hay productores que han hecho, por ejemplo, me acuerdo del sombrero que le regalaron en la visita del Papa, o sea, piezas muy representativas. Claro, Carmen, por ejemplo, hemos tenido la oportunidad de entregarle sombreros tanto al Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI, a todos los papás, a los tres papás últimos, se les han entregado un sombrero hecho en San Francisco del Rincón. Oiga, alcalde, y por esta razón sé que están preparando un evento importante, que es la Feria Nacional del Sombrero, a realizarse próximos días en el municipio. Cuéntame un poquito. Así es, Carmen, pues aprovechar para invitar a todo el auditorio para que nos acompañe este 10, 11 y 12 de junio, tendremos ahí la presencia, es más que nada un encuentro de negocios. ¿Qué es lo que se pretende hacer? Reactivar la economía, sobre todo reactivar en el sector comercial que es el sombrero, que es lo que nos identifica. Sabemos bien que en San Francisco del Rincón la economía se diversifica mucho, pero el sombrero es una parte que nos identifica mucho porque somos la capital mundial del sombrero. Entonces, invitar a toda la gente que nos acompañe en su segunda edición del Sombrero, Feria Nacional del Sombrero 2022, en su segunda edición. Platícame un poquito sobre este evento, a quién va dirigido, qué se espera, cuántos productores de sombrero habrá, y cómo se realizará este intercambio económico, incluso con otros estados. Claro, tenemos estados invitados como Tamaulipas, Zacatecas, donde también vendrían ellos a exponer sus productos gastronómicos, artesanales, y por supuesto también con actividades culturales, hablas variedables y todos los dulces típicos que también tienen en otros lugares. La idea se trata de reactivar la economía, insisto, a través de traer estados invitados, y por supuesto que el sector comercial, lo que es el empresarial, pueda reactivar su economía, pueda expandir su venta a otros lugares y que pueda crecer la economía. En el servicio del rincón hay alrededor de 150 fabricantes de sombreros, tenemos alrededor de 50 fabricantes dentro de la feria, para que puedan también conocer cómo la elaboración, sus productos y toda la calidad y gama que tienen de sombreros. Alcalde, importante saber si solamente será un evento para empresarios, o también el público que quiera encontrar, a lo mejor, oferta de sombreros o algunos modelos, puede asistir. Es un evento abierto para todo el público, Carmen, es un evento donde está invitado para toda la familia, donde tendremos también la participación de artistas, habrá todo el día de actividades culturales, gastronómicas, y por supuesto, ya en la noche tendremos la presencia del artista Cristiano Odal, el día viernes y el día 11 de junio de Emanuel. Y está abierto para toda la familia. ¿Qué se trata? De que la gente también venga, conozca el producto y también pueda comprar tanto en mayoreo como en menudeo al sombrero. Oiga, alcalde, yo sé que durante años anteriores esta feria se pausó por el tema del COVID-19. Para este año, ¿cuál es la proyección y cómo fue, por ejemplo, en la edición pasada de 2019? Es decir, ¿se espera un crecimiento? Claro, en el 2019 fue la primera edición que tuvimos de la feria, hubo una derrama de alrededor de un millón de pesos y hubo una asistencia de 10 mil personas. Ahora esperamos que haya al menos 15 mil habitantes, visitantes que nos puedan acompañar, con una derrama económica de al menos 5 millones y medio. Entonces esperamos que la feria crezca. Como bien lo comentas, después de la pandemia de dos años de inactividad, es la segunda edición que tenemos de la feria y queremos apostarle fuertemente para poder consolidar. Estamos en esta etapa de conciliación de la feria, en segunda edición, y queremos que sea un evento grande, masivo, familiar y para todos los que nos visitan. Alcalde, ¿en dónde será el evento y también si hay algún costo de acceso? Sobre todo los días que me imagino que van a tener mucha gente el día que viene Cristiano Dalo, el día que los acompañe Manuel, también, si hay un costo de recuperación que se tenga que aportar. La feria es totalmente centrada gratuita. Lo único que tiene costo de recuperación o un costo es para ver al artista. Pero donde a la feria pueden acudir gratuitamente, sin costo alguno. ¿Están las instalaciones de la feria? Instalaciones de la feria, Volador Juventino Rosas, ahí estará el recinto ferial. Muy bien, alcalde, pues le agradezco mucho. Recuérdenos, por favor, dónde los encontramos, si hay algún tipo de red social para seguirlo. Y también, ¿dónde podemos comprar los boletos? Los boletos están en el Cevichazo, en Tiendas Prima Brasil. Y también por internet, la información está en la página de Feria Nacional Sombro 2022. Ahí pueden encontrar toda la información en redes sociales. Y, por supuesto, San Escuelo Rincón tiene su casa. Gracias, alcalde. Ahí tienen ustedes la invitación para la Feria Nacional del Sombrero. Son los días 10, 11 y 12 de junio. Bueno, hasta aquí esta entrevista. Yo les invito a que continúen pendientes de toda la información en zonafranca.mx. Y también pueden revisar la nota de este evento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!